Los casos de doping positivo más resonantes en la historia del fútbol argentino. 5 Ariel Garce. Año, 2005. Club, Olimpo. Sustancia hallada, derivado de cocaína. Sanción. 4 Rodrigo Archubi. Año, 2009. Club, Ríbar. Sustancia hallada, marihuana. Sanción, 3 meses. 3 Camilo Mayada. Año, 2017. Club, Ríbar. Sustancia hallada, hidroclorotiacida, diurético. Sanción, aún no determinada. 2 Lucas Martínez IV. Año, 2017. Club, Ríbar. Sustancia hallada, hidroclorotiacida, diurético. Sanción, aún no determinada. 1 Diego Maradona. Año, 1997. Club, Boca. Sustancia hallada, cocaína. Sanción, apeló y se retiró a los dos meses.